Mi escala Hola Fabri, ¿cómo te va? Que tengas una hermosa tarde ¿Cómo andan? Muy buenas tardes Qué bueno, ¿en qué andas? ¿En serio que estamos? Porque me puse... Polera Polera, no podés ser un personaje distinto Mira, mira como está vestido el profe Tiene que tirar cosas intelectuales El profe tiene camisa Sí, igual tiene una camisa, esa camisa tiene más noche que no Digámoslo Te creas, vos porque sos mal pensado Porque estás todo siempre mirándolo parcerado Bueno, mirándolo parcerado Una blanquita, una celeste, no una... No, ojalá ahí ¿Podemos hablar de ciencia, chicos? Sí, sí, la verdad que si tenemos un científico en la mesa, aprovechémoslo Fabri, adelante Voy a ir con una columna que quizás sea muy polémica Quizás Me gusta, estoy Voy a tocar un tema que... Coger entre hermanos, ¿está bien? No es por ahí Bueno, culturalmente Voy a tocar un tema que es horóscopo Sí Y ciencia Me gusta No te va a gustar No te va a gustar No te va a gustar ¿Qué sabes? No, capaz que sí No, pero supongo Pero para empezar a hablar del horóscopo y la ciencia Porque salió un paper la semana pasada Que para mí está buenísimo Voy a intentar hacer un poquito de historia Con algo que para mí me fascina Y que es fundamental Que es la historia de Galileo Galilei Y la revolución científica ¿Sí? Siglo XVI Siglo XVII Arranca la revolución científica Lo que plantea la revolución científica o Galileo Es que el chabón Copérnico Y todo un séquito de gente Que empezó a observar el universo Descubrieron Gracias a una lente Y observando el universo Que lo que planteaba el dogma de ese momento Que era que la tierra era el centro del universo Básicamente planteado por la iglesia Que eso era un humano Se levantaba en el 1500 Y decía Somos el fucking centro del universo El universo es enorme Gira alrededor de nosotros Esa era una idea Y es una idea muy vinculada al catolicismo Lo que hace Galileo El geocentrismo, ¿no? El geocentrismo Galileo era muy fanático religioso Casi todos Miguel Ángel O sea, todo el mundo que brilló Era muy fanático religioso Y querían poner a Dios A un nivel Hiper recontazarpado Entonces lo que hizo Galileo Fue mirar al espacio Para explicar la grandeza Del creador Del cosmos Lo que descubre Es que Lo que estaban planteando Estaba errado Y le agarra un conflicto terrible Y él tenía mucha banca Del Vaticano Entonces dice No, yo lo voy a contar igual Y le dice No, si contás esto Estás en contra del dogma de la iglesia Te van a hacer torta Y dice No, lo voy a contar Pero lo voy a contar en un discurso Voy a hacer Y a Roma tuvo un diálogo Entre dos personajes Se dan cuenta igual Y lo hacen torta Lo que planteaba Galileo Es que gracias a la observación Gracias a un experimento A un dato Si algo matemático Lo que veíamos Se contradecía Con lo que creíamos E impone El comienzo De la ciencia moderna Que las evidencias Puedan destruir A un dogma A una creencia Y que dogma 2 Es 4 ¿Sí? No hay forma Entonces desde ese lugar Construimos el mundo En el cual Tenemos celulares Computadores Viajamos de vacuna Lo que sea Hasta acá todo bien Hasta acá está todo muy bien ¿Cuál es el problema? O cuál es lo que quiero contar ¿De qué signo era Galileo? No sé Típico de Galileo En la actualidad Existe el horóscopo Lo leemos Se venden Si fueron a la feria libre Se van a dar cuenta Que está lleno de horóscopos Por todos lados Y si uno busca En todo el planeta Hay aproximadamente El 30% 35 veces 40 Depende de los países La gente cree En el horóscopo Cree que hay una predicción En base a los astros Que los astros Pueden predecir Tus parámetros De bienestar El amor El trabajo Tu salud Un montón de cosas Sí De hecho yo me guío Por los astros Siempre Me parece fantástico Está bueno eso Que compartilo con la grupa Cada decisión que tomo Me guío por los astros El punto es que Sale una publicación científica La semana pasada Que plantea una cosa Bastante linda Y simple Para ver si esto Tenía razón o no Lo que hace este tipo Es tomar una encuesta Que se hace desde el 76 En los Estados Unidos Sobre el bienestar A muchísimas personas Que le piden parámetros Que es La felicidad Si estás bien Si estás bien de salud Cómo te sentís Un montón de parámetros Que evalúan los horóscopos ¿Sí? Se lo hacen a muchas personas El tipo agarra 12.000 datos ¿Sí? De esa felicidad De un montón de gente De un poquitito más De mujeres Que de varones Y lo que descubre Es que cuando los cruza Con los horóscopos Porque tienen la fecha De nacimiento De esas personas Y es fácil detectar Si es de cáncer O es de capricornio Sí Cuando lo cruza Con los horóscopos Se da cuenta Que el horóscopo No predice nada Entonces lo que plantea Es Voy a hacer una variable Aleatoria Que es Voy a tirar una moneda Y les voy a decir a ustedes Vas a estar feliz mañana O vas a estar triste Vas a conseguir laburo Hace una variable aleatoria Y esa variable Ese azar puro Le da igual que el horóscopo Entonces concluye Matemática Y estadísticamente De forma muy simple Y con un N Muy grande Que el horóscopo No predice Nada Alguien lo tenía que decir Fabricio Alguien de algún momento Lo tenía que decir Por fin la ciencia Por fin la ciencia viene acá A decir algo Una vez A aportar algo Obviamente las personas Que creen en el horóscopo No se van a enojar Ni nada Van a decir Bueno Me importa cero Elijo creer Es tu opinión Es tu opinión Es tu opinión Es tu opinión Típico de Capricornio Soy de Capricornio Tiene que ver con otro vuelo intelectual Pero los datos Nos llevan a pensar Que estos parámetros de bienestar Que analiza en este paper Solamente predicen El 0,3% De los casos O sea Absolutamente Casi nada ¿Por qué está bueno Contar esto? Porque si bien La historia que te conté Galileo Tiene Siglos ¿Sí? En la actualidad Esto está muy en juego Está más que nunca En juego Está muy expandido El horóscopo ¿Decís? No el horóscopo La religión Elijo creer El tarot O sea Creer en un montón de cosas Que no tienen ningún tipo De evidencia Y vos decís No puede tener No sé ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? El peligro es Cuando estas cuestiones Se meten en situaciones de poder Y vos mandás un CV Y te dicen No, pará Hacerme una carta astral Porque mi grupo Es ascendente Lo que sea Y no te voy a tomar En empresas Muy pero muy grandes Y muy poderosas Hay gente que toma Otra gente No analizando el CV No Sino analizando variables Que tienen que ver Con la astrología Hay gente que toma Decisiones En base al tarot En la actualidad Pasa en muchos ámbitos Pasa en ámbitos Gubernamentales Pasa en ámbitos Empresariales Tarotista Carina tarotista ¿No? Entonces En algún punto No tiene tanto que ver Con el juego Sino con una cuestión De pensamiento mágico De pensamiento mágico Que nos está llevando Hacia una situación Que es previa A la revolución científica Estamos viajando En el tiempo A 1500 1500 1500 1500 Y el pensamiento mágico De decir A mi me fascina La frase Elijo creer Me parece que es De un tono Muy complicado Porque hoy Es elijo creer Se está comiendo Al pensamiento científico Y el pensamiento científico Está perdiendo Esa pulseada Que ganó Durante un montón De siglos Hoy Mucha gente Cree más Es ridículo Que lo que planteemos Y me pongo mal Porque estoy del lado De la ciencia Y lo intento defender Pero el pensamiento científico Hoy pierde Contra el pensamiento mágico Las nuevas generaciones Cree más En el pensamiento mágico Cree más En el horóscopo Cree más En el tarot Cree más En las constelaciones Cree más En cuestiones Que no tienen Ningún tipo de evidencia Y no es un juego Son decisiones A veces muy Pero muy certeras Que cambian la vida Por eso Parece una boludez Parece que tiene que ver Con Capricornio Pero no La ciencia Y algo estadístico Recontra simple Te dice que es puro azar Ahí elegí Creer Vos lo que quieras Excelente Fabri Y además Tiene mucho que ver Con el espíritu de la época No solo en ese ámbito Sino en general Porque en definitiva Como el chiste Que hacía el profe Al principio Es Todo se resume Es tu opinión Y no Viste que En redes sociales Por ejemplo Es muy frecuente esto Está el chiste De que un físico nuclear Hace un comentario Sobre Atucha Y aparece uno Y le dice No para mi no No para mi no Las pelotas Boludo No sabes un choto De física nuclear No sos físico nuclear Sos un boludo Que está en el sillón De su casa Que acaba de merendar Una talita Y que quiere comentar Sobre física nuclear Mi duda Perdón Al respecto es Si efectivamente Este discurso Está ganando protagonismo O sencillamente Se viraliza Más que antes O sea Que estuvo siempre Que permió siempre En el mismo universo De personas Y ahora Y ahora se expande Porque Básicamente Entras a una red social Y decís lo que pensás Cosa que hace 10 años O 15 No era tan así Si es probable Pero se venden más libros Vinculados a esas Y digo No solamente No es ni siquiera La religión Ni siquiera es el horóscopo Ni siquiera es el terreno Si no son todos Los desprendimientos Que aparecen ahí Hoy una rama De la psicología Que es el psicoanálisis Se está volcando Hacia determinadas creencias Que tienen que ver Con cosas que no están comprobadas Para ganar aceptación Y para seguir trabajando Entonces Y eso sucede Hay astrología En sesiones de terapia Ahora fíjate que Justo Un amigo y oyente Me manda un estudio De sentimientos públicos Que en diciembre Del 20-23 El 20 de diciembre Para ser más exactos Publica la astrología Una nueva religiosidad De la nueva Argentina La astrología Una nueva religiosidad De la nueva Argentina Y en un momento Por ejemplo Preguntan ¿Cuál es tu relación Con la astrología? El 38% Ahí vas a ver Vas a decir Bueno arranca bien la cosa Dice Me parece una fantasía Algo que no tengo en cuenta Pero no me molesta El 37% dice No le presto mucha atención Pero me gustaría saber más El 9% dice Oriento mis opciones amorosas Me hace entender mejor Mis emociones Otro 9% dice Me molesta que tenga Tanta influencia en la gente Y otro 9% dice Orienta mis decisiones En la vida Es decir Hay un sector De la población Que le parece Que sirve para orientar La toma de decisiones En algunos aspectos De su vida Absolutamente Lo cual llama la atención La historia contemporánea Con esos datos No hay ningún secreto De acuario galileo De acuario galileo Y bueno la abstracción Y fíjate Fíjate el ascendente El ascendente galileo El humo llegó hasta acá Claro Claro De acuario galileo De acuario galileo Y bueno la abstracción